Gracias, doctora Miriam. Solo quiero verificar en primer lugar que se está escuchando bien. Yo quiero agradecer particularmente a la delegada de Entidades Territoriales y Decentralización a cargo de la doctora Miriam Méndez por la organización de este importantísimo evento. Yo diría que todas las audiencias que hemos organizado, que ya durante los más de 100 días de confinamiento, pues pasan las 50 o 60 en cuanto a temáticas, temas anticorrupción, defensa de derechos humanos. Esta tiene unas características muy especiales, porque estamos no solo entregándole la palabra a 26 organizaciones sociales, sino que estamos contrastando la visión de las organizaciones sociales en los territorios con las autoridades del orden nacional, con otros dirigentes de diversos sectores empresariales, educativos, la iglesia. Y por supuesto los representantes del pueblo en este momento, porque tenemos la presencia y saludos muy especialmente a los senadores que nos acompañan en esta audiencia. Y terminaremos esta audiencia con las autoridades locales, con quienes están en el territorio, poniéndole el pecho a la crisis. Esta crisis que es una pandemia con una cantidad de epidemias adentro, que son precisamente las que vamos a describir muy brevemente y que corresponden además a dos principios fundamentales. Primero, a la creencia absoluta en el diálogo social como instrumento para construir y para consensuar, para evitar además las violaciones de derechos humanos en los territorios, como ha sido la línea de esta Procuraduría desde el día cero. Y la posibilidad cierta de tener muchos puntos de convergencia, de llegar a unos compromisos y darles seguimiento a esos compromisos alrededor de una agenda integral de trabajo. Porque esto no ha sido el resultado de la improvisación. Como la doctora Miriam Mendes lo acaba de mencionar, ha habido varias reuniones preparatorias y hemos recogido las inquietudes, fundamentalmente, de las organizaciones de la sociedad civil acá representadas. Con el ánimo de tener esas tres temáticas que tienen que ver esencialmente, primero con el derecho a la salud, segundo con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y tercero con la problemática de orden público, que los señores obispos en el día de ayer además la levantaban como uno de los puntos más críticos de toda esta coyuntura. Y siempre de la mano de la ciudadanía, de la mano de la ciudadanía, del pacífico centro y de la costa pacífica nariñense, que tanto ha sido afectada dentro de nuestro confinamiento, lamentablemente, pocos se han enterado de lo que ha venido sucediendo en los territorios y lo que ha venido sucediendo en los territorios es un poco la agudización de muchas crisis que venían de atrás, golpeadas por la falta de presencia institucional, por la falta de bienes y servicios públicos, por un conflicto armado que no ha cesado en alguna parte de nuestros territorios, por la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Por eso vinimos aquí fue a escucharlos a todos y a tratar entre todos de plantear unas soluciones fundamentalmente en función, repito, de esa dimensión territorial que pocas veces se tiene en cuenta en Colombia. La Procuraduría, como siempre, seguirá sirviendo de puente entre el Gobierno Nacional, entre las organizaciones de la sociedad civil, entre la empresa que tiene aquí también unos grandes compromisos. Y yo quiero agradecerles a los representantes de todos los sectores aquí, voceros precisamente, relaciones que tienen que ver además con uno de los territorios más importantes de Colombia, que son varios departamentos, muchos municipios, gran riqueza ambiental, pero gran atraso y desigualdad y, por supuesto, una presencia creciente del crimen organizado que señala los problemas del orden público. Nosotros hemos dicho en el caso de la corrupción que no es curioso, sino que es una consecuencia casi estructural que la corrupción ataque de manera tan dura a los sectores sociales en estos últimos tiempos. Lo hemos demostrado además con las acciones disciplinarias que hemos tomado, entre otras lamentablemente, en el departamento del Chocó. No sabemos o no sabíamos por qué golpeaba tan fuertemente a los territorios toda esta crisis, pero eso es lo que vamos a ir dilucidando a partir de las intervenciones. En el caso particular, y para poner solo un ejemplo, después de 43 años, llegaron las primeras unidades de cuidados intensivos al Chocó. Y hasta ahora nos estamos dando cuenta, hace 48 horas, en un contrato realizado en relación con la llegada de esas camas y otros equipos, aparentemente venían usadas y son obsoletas. Esa es la historia de siempre. Esa es la historia del abandono. Esa es la historia de quienes están listos a ver de qué manera se quedan con los recursos públicos. Y, por supuesto, los intereses de la comunidad siempre quedan en último lugar. Uno podría decir en un primer momento, y no quiero ser pesimista en ese sentido, que la situación es realmente alarmante. Que esta pandemia ha generado unos daños y que todos tenemos la obligación de mitigar los efectos económicos y sociales que dependen de ello. Y por eso hemos priorizado este territorio, esta región del país, para comenzar con un insumo que ha sido fundamental y ha sido el seguimiento diario que le ha hecho la Procuraduría por la vía de los procuradores regionales y los procuradores provinciales. Esto no es un testimonio simplemente de oídas. Esto ha sido la presencia de muchas delegadas, lideradas por la delegada territorial, en una lectura diaria, en una toma de pulso de lo que está sucediendo en los territorios de Colombia, desde mediados de marzo, cuando se inició el confinamiento. Y el resultado de las reuniones preparatorias que ya mencionaba la doctora Miriam Méndez. Allí hay, por supuesto, una cantidad de conclusiones que voy a, casi que voy a referirlas telegráficamente, para fijar simplemente una estructura del debate de lo que se va a dar en los próximos minutos. Primero, la necesidad de coordinar esas acciones entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Territorial. Una gran ausencia del Gobierno Nacional, una gran afectación de los derechos humanos en la región pacífica, que además aparece como una de las causas más apremiantes de esta pandemia en términos de la crisis social que está generando. Lo segundo, desde el punto de vista de la salud, es la insuficiencia de equipos, instrumentos, unidades, medidas de protección ante el aumento de los contagios. En el caso del departamento del Chocó, hemos sido obsesivos en la consecución de elementos de bioseguridad para tres hospitales, para el hospital San Francisco Ismael Rondani y el hospital de San José de Tadó, pero cualquier esfuerzo siempre se queda corto ante la magnitud del contagio y de las necesidades. Hemos solicitado el despliegue de planes y programas que garanticen la presencia institucional de puestos de mando unificado, en los cuales ya ha participado el Ministerio de Salud, porque los ministros acá nos van a acompañar más tarde en este evento para contrastar la visión de los líderes locales y de las organizaciones de la sociedad civil. La necesidad de la ampliación en infraestructura, las dificultades del talento humano en salud, el suministro de elementos físicos y farmacológicos, el transporte, por ejemplo, de pacientes desde zonas rurales que no tienen acceso. Toda esa ruralidad que se quedó ahí como perdida en el tiempo y que ha sido tan afectada por toda esta pandemia. En el Chocó, lo decía la doctora Miriam, preocupa la falta de hospitales de tercer nivel para la atención de más de medio millón de habitantes. Y uno de los grandes pecados, pues, es esa falta de regulación entre las instituciones públicas y las EPS, que se han convertido como en un karma, además de todos esos déficits que tiene nuestro sistema de salud y que incluyen, entre otros, la falta de pagos de salario al personal. Algo a lo cual hemos venido insistiendo desde el primer día y lamentablemente se ha venido solucionando de la manera más lenta posible. Como todo lo que tiene que ver con las dificultades de la pedagogía, del cuidado, que no ha sido suficiente. En casos como Buenaventura, por ejemplo, se espera el cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad en el marco de todos esos instrumentos que se consensuaran en la solución del paro cívico, en donde la Procuraduría, además, el sitio de facilitador. Y por eso queremos oír en qué van esos compromisos y en qué van el cumplimiento de los mismos. Y allá hay grandes dificultades. Grandes dificultades. Hoy está la orden del día. Las dificultades que tienen que ver con la demora en la entrega de los resultados de las pruebas diagnósticas. Pero allá además está el problema del seguimiento de los casos positivos. Se ha perdido la capacidad de reacción frente al contagio. La adopción de medidas orientadas, por ejemplo, al adecuado cerco epidemiológico, que todos sabemos que es fundamental. Por eso, también en ese marco, y vale la pena mencionarlo, en la Costa Pacífica hay que tratar de frenar los contagios de la fuerza pública, que son indiscutiblemente otro factor adicional. Y como todo esto, de alguna manera, ha frenado el retraso de una estrategia de salud pública, y eso lo queremos resaltar porque apareció en todas las mesas de trabajo y está planteado como una alerta roja por parte de nuestros procuradores regionales y provinciales del tratamiento de muchas enfermedades distintas del COVID que están ahí presentes más que nunca, como la malaria, el dengue, infección a respiratorias agudas, fiebre amarilla y paludismo que están saliendo a flote en este momento. Y por supuesto, hay mucha evidencia en el retraso frente al tratamiento de estas enfermedades. Los temas de disposición de cadáveres en Chocó y en el Cauca requieren una intervención urgente en términos de nuestros territorios. Y sobre todo, que lo ha reclamado, además por todas nuestras poblaciones ancestrales, étnicas, la necesidad de un enfoque diferencial étnico de género, que supone, por ejemplo, una acción en las zonas rurales que han estado no solo confinadas, sino que han sido víctimas de nuevos delitos por las organizaciones armadas en estos territorios. En esa misma manera, hemos reclamado un modelo integral en la atención en salud, la necesidad de prestación de diversos servicios de salud que están en déficit en este momento, lo que tiene que ver con la pedagogía del cuidado, lo que tiene que ver con la garantía del derecho a la información, la medicina tradicional que es tan importante en estos territorios y la participación de la ciudadanía en la elaboración y la implementación. Aquí tenemos que dejar de lado que esa punta de decisiones unilaterales, autoritarias, cómo vamos a solucionar eso. Y esto se ha venido presentando en el caso de algunos mandatarios locales. Por ejemplo, hoy le pedimos abiertamente a la Gerencia del COVID-19 para el Pacífico que articule, que coordine con las autoridades territoriales del nivel departamental y municipal. Nosotros necesitamos más centralización y una nueva, como yo lo he repetido muchas veces, una recentralización de una cantidad de competencias, porque es con la gente en los territorios como salen las soluciones, incluso frente a males tan grandes con lo que estamos enfrentando en este momento. En materia de derechos económicos, sociales, culturales, el tema de los servicios públicos sacan la cabeza con mucha fuerza la precariedad en la prestación de los servicios públicos, la ampliación, la cobertura, la calidad de los servicios públicos, especialmente en temas del agua potable, que ya arrancar por eso es arrancar con un panorama bastante complicado, como la prestación intermitente, que lo saben todos los habitantes de la zona pacífico, que es otro de las cuestiones estructurales en materia de servicios públicos. Por otro lado, aparece en todas las mesas y en todas las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil la crisis alimentaria en el Pacífico, especialmente en zonas rurales, exacerbada en este momento de manera completa por la emergencia, impactando además a los colectivos más vulnerables, a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, a las poblaciones étnicas y a los colectivos de víctimas, porque parece además que toda la política de víctimas que hacía parte de los compromisos, no únicamente del Acuerdo de Paz, sino de los planes de desarrollo nacional y departamental, quedó relegada al último lugar en las preocupaciones de las autoridades nacionales y, por supuesto, departamentales municipales. Existen dificultades en materia de educación, por falta de conectividad, por falta del servicio de electricidad, por el manejo de herramientas tecnológicas. Esto parece casi que obvio que realmente en estos casos, tanto docentes como padres de familia reclaman que esto impide abiertamente continuar con todos los procesos educativos, casi que perdiendo una generación en uno de los territorios más abandonados de Colombia. Y también en el tema de los grupos armados es evidente que ellos sí que han tomado provecho de esta emergencia. Eso es indiscutible. No solo porque ha aumentado el peaje de la muerte de líderes sociales, como lo sabe todo el país, sino porque sigue el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el Pacífico y hay que reforzar ese tipo de protección. Para no hablar de todo lo que implica, que ya los expertos nos hablarán de esto, de todo lo que va a ser necesario en materia de reactivación de la producción interna, por una parte, para generar esas condiciones de seguridad alimentaria que van a ser fundamentales para ponerle el pecho a la crisis social que ya se está viviendo. Los derechos culturales de las organizaciones del Pacífico, también eso ha quedado un poco a la hora del camino y una variable que es trascendental por tratársela de la zona del país más rica en vio de diversidad y una de las grandes parábolas, y es la forma como se ha presentado un retroceso en el manejo de los temas ambientales, como la deforestación, la comercialización ilegal de la madera, sigue siendo con la medida ilegal una de las grandes problemáticas del Pacífico colombiano, que hoy suma al narcotráfico tradicional, y no me referiré a ello porque es casi de común conocimiento de todas las aplicaciones que sigue teniendo sobre toda esta zona del país, que tanto queremos y sobre la cual hemos estado tan ausentes durante tantas décadas. Yo quiero finalmente destacar la importancia de la acción coordinada de los ministerios. En el caso del Ministerio del Interior, por ejemplo, las autoridades territoriales, buena parte de esos espacios de participación ciudadana, evidentemente por las limitaciones que nos ha puesto la pandemia, como la Mesa Étnica Territorial de Paz o la Mesa Interétnica o Intercultural y otros procesos organizativos necesitan ser reanudados, necesitan ser fortalecidos, como también el papel que el Ministerio está llamado, ya lo mencionaba, en la vigilancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos por autoridades de todo nivel nacional y territorial en el Pacífico, donde además hay unos compromisos de carácter internacional, hay compromisos de cooperación internacional. Los organismos multilaterales de financiamiento sabemos que juegan un papel fundamental en la solución de estos problemas que llevaron al paro cívico, tanto de Chocó como de Buenaventura. De tal manera que estamos hablando de estrategias integrales, de estrategias integrales que tienen que ver para ver cómo logramos parar esa ola de violencia, esa situación de violencia por el control territorial, que sigue actuando, como lo decían los señores obispos en el día de ayer, que pone en entredicho la supervivencia de las comunidades en sus territorios y sobre todo la garantía de todos sus derechos. ¿Por qué? Porque han seguido las amenazas, el desplazamiento, el confinamiento de comunidades, las agresiones y exterminio de líderes sociales y de excombatientes sometidos a los procesos de paz que han sido característicos y que, por supuesto, requieren algún tipo de acción de las autoridades, la utilización de artefactos explosivos y, repito, el reclutamiento forzado. En materia de desplazamiento, por ejemplo, es necesario disponer de un alistamiento de albergues para su protección, porque es un tema que está completamente suelto en este momento, sin atención de buena parte de las autoridades. Y, finalmente, el tema de la erradicación forzada de cultivos ilícitos por los enfrentamientos que ya conoce todo el país y que son críticos en los territorios para las comunidades entre la fuerza pública y las propias comunidades por la fumigación, desconociendo, por supuesto, los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos. A eso, y lo menciono de nuevo, le sumamos la violencia de género que existe, las vulneraciones permanentes de los derechos de los menores, la necesidad de defender los derechos de las minorías y la necesidad de fortalecer la presencia de la fuerza pública, además siempre acompañada de la oferta institucional y de las instituciones de la justicia. Porque es evidente, y lo van a decir los miembros de las organizaciones sociales, que se requiere fortalecer la presencia, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación en el tema de las investigaciones y las sanciones que llevan a la vulneración de los derechos individuales y colectivos. Se requiere, y saldrá de aquí, una propuesta, por ejemplo, en materia de protección, de las protecciones otorgadas por la Unidad Nacional de Protección a las realidades territoriales con ese enfoque individual y con esquemas de protección colectiva que son fundamentales para comenzar a poner en marcha inmediatamente. Los temas que tienen que ver con el reclutamiento forzado exigirían la presencia de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos e insisto en la necesidad de los derechos de las víctimas que aparecen también tan vulnerados en esta pandemia. Concluyo simplemente destacando también que aquí hay que verificar el cumplimiento de muchos mandatos de la Corte Constitucional, particularmente del auto 005 del año 2009, que fijó unas obligaciones. Luego termino simplemente destacando la importancia de la coordinación entre las autoridades nacionales y las autoridades territoriales. Es hora de pensar en que esta epidemia dentro de la pandemia que se está dando en nuestra región pacífica requiere una acción conjunta de todas las autoridades. Vinimos acá, como lo hemos dicho, a plantear soluciones. Esto ni es una rendición de cuentas ni es un juicio a las autoridades del Poder Ejecutivo a nivel nacional. Es simplemente el llamado a tomar acciones concretas, a crear un plan de acción y a verificar el seguimiento. Luego yo quiero agradecerles a todos los que van a participar y esperamos que al culminar esta sesión puedan salir estos compromisos y podamos dejar atrás la indolencia que ha caracterizado al país frente a esta región del país tan golpeada precisamente por la pandemia. Muchas gracias a todos.